New York y uno de San Juan Ya pasamos fiesta y ya vamos para el avión para Nueva York y después para Isla y ya vamos para el avión y ya vamos para el avión Llegamos a Avisoel Es un montón de frío porque hace frisa Y nada, estamos esperando el shuttle bus Para que nos lleve a nuestro carvent Y coger el Tesla Y empezar nuestra aventura Nos estamos muriendo de frío Y el shuttle bus no llega ¡Uy, ama Tesla! Mira que voy a probar mi puesta Mira, tú lo empuja, mira, mira Lo empuja y lo voy a ver ¡Ok! ¡Adiós! ¡Adiós! Ok, aquí estamos Y ahora cómo lo prende Ok, ¿dónde está el Tesla? Deberíamos buscar un video en YouTube Cómo arrancar ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, me estoy echando otra! ¡No, guarda el teléfono! ¡Adiós! ¡No, guarda el teléfono! ¡Que me lleve un Tesla! Y estamos en la Icela La tierra de fuego y la ida Vamos a un lugar, a un supercharger para cargar este Tesla mucho más rápido porque aquí nos decía que tardaba 6 horas y en 6 horas se nos va el día. So vamos a un lugar que cargue el Tesla mucho más rápido. Espero llegar al supercharger. Así que vamos a ir. Vamos a ir. Llegamos al supermercado. Se llama Cronan. Supuestamente tienen buenos especiales y nada, vamos a ver qué encontramos y seguirlo pero estamos como que bien cansados porque no hemos dormido nada. Venden el sirope que yo siempre busco. Vamos a probarlo. 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 ¿Por qué? Lo que nos da tiempo y por qué. Lo que nos da tiempo hoy porque. Estuvimos todo el día cargando el carro. Gracias. Y mira la cumprita de atrás De hambre no vamos a morir De diabetes sí De diabetes sí, pero de nuevo Bye No, no, no Ok, mi gente Llegamos al Secret Lagoon Hace un frío bien brutal, así que está perfecto para meterme con agua caliente Llegamos al Secret Lagoon Estamos en el Secret Lagoon Un hot spring El agua está súper rica porque está bien fría afuera y aquí está bien calientito, bien rico Pues hoy no hemos tenido tiempo de hacer mucho En verdad es que tuvimos que ir a la hora de comprar el camping card Y es que no tengo el teléfono, el teléfono está en tu luto Vamos a relajarnos Ya salimos de las aguas termales Estuve súper rico, bien relax Aprovechamos y nos bañamos Porque Estamos subiendo en un carro por 12 días Así que Hay que bañarnos en lugares públicos Y nada Ahora vamos a seguir con la ruta Tenemos hambre Como que la compra que hicimos es mucho Para picar Es que tenemos más desayuno que almuerzo como tal Sí, nos preparamos más para los próximos días Sí Porque tenemos un pollo ahí que no hemos comido Nos veo ahorita Bye 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 No es normal el frío ¿Qué es lo que hace aquí? Yo estoy congelando Miren la fris Miren la fris Miren la fris Pero estamos viendo esto Pero estamos viendo esto De atermo No sé agua bien caliente Que de repente flota y sabe Incluir Sí, ya, lo que hacemos es una naturaleza Mi gente, nos cogió la lluvia No siento nada, lo siento en mi cara Empezó a llover con una brisa horrible Y yo solo corriendo Paro, ya paro Oh my god No siento nada, ya paro Esto aquí es hermoso ¿Qué tú piensas, Kevin? Mira la vista que tienes atrás, al lado Mira esa casita que linda ya Mira esa sliding brisa Una canoa de esa Ok, estamos en autopilot ¿Quieres hacer camisotaquilla? ¿Quieres hacer camisotaquilla? No, eso estaba tan bueno Paramos unas mineras, Kevin se compró un café La realidad es que yo no quise a uno Porque no tenemos baño O sea, ahí se nos encontramos un baño ¿Qué te vas a hacer? Nada, estamos de camino a unas cascadas ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? El road es hermoso Ayer estuvo lloviendo todo el día Hoy salió el sol Entonces hay que disfrutar el día al máximo Acá está un éxito Yo no estoy haciendo nada Encantado con el autopilot Sí, porque puedo admirar la vista ¿Me entiendes? No me pierdo nada Yo puedo mirar para el lado y No me pierdo nada Estamos en la gasolinera Solo me utiliza mis pandas Chao Ok, ya salimos de la gasolinera Es esta Y Kevin se compró un shot de four Este, nos compramos sandichitos Kevin cogió este Y ayer en el supermercado compré este Solo volví a ver en la gasolinera Y lo compré, que es de tuna Que está riquísimo Entonces Tenemos un cuponcito Por comprar las tarjetas de los campsites So Nos compramos dos Coca-Cola Uno de una salida gratis Y ese es el cosito Enseñalo Ese So en verdad Nos trajo eso con la tarjeta del campsite Y tenemos muchos Especiales Como cupones Como algo así Como si fueran unos cupones Y también me compré este yogurcito de fresa No necesito cucharas Eso es lo que hacemos Ahora seguimos con nuestro road trip Ya usamos el baño Compramos agua Pure Icelandic Icelandic Steel Water Y seguimos con el road trip Es la gran Y upside Y Todo Y Tenemos una cascada Ahí En el medio de Ro Larga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ya estamos en las 2 bueno son las 2 de la tarde pero en verdad tenemos como 10 horas para hacer cosas porque aquí oscurece a las 11 y media, 12 de la noche todavía nos queda el día completo para hacer muchas cosas estamos guiando aquí a la izquierda tenemos una montaña con nieve bello verdad entonces aquí a la derecha tenemos la playa la costa con la granita y toda la cosa o sea nosotros nos sentimos como si estuviéramos adentro de una postal guiando porque es el view o sea la vista está es que es indescriptible porque hay un poco de todo aquí hay un poquito de todo literalmente o sea mira esta vista mientras Kevin guía mira brutal doble vista porque primero estoy yo mire los puentecitos así no esto está brutal de verdad no sé si me escuchan porque es un montón de viento pero tuvimos que pararnos porque es que vimos una casa con una bebida y se ve brutal de verdad que es muy bonito que no se ve nada y no se ve que no se ve que es probable que es probable que no se ve que no se ve que no se ve que no se ve y llegamos al lugar mira que bello Vamos a entrar a la gasita Let's go ¿Qué era esto entonces? ¿Esto es como antiguo algo? Esto se ve brutal ¡Guau! ¡Qué brutal! ¡Oh! Y sigue aquí Ok Estamos como adentro de una cueva Aquí termina la gasita Estamos en la cueva y Kevin encontró este mini hole So hay más ¡Qué guay! Brutal, esto está brutal Están brotando Continuamos el trip Las cascadas se van poniendo mejores ¡Oh my God! ¡Wow! 500 feet Turn right To stay on Skogafoss Mago Skogafoss 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya llegamos Bueno, menos para esta cascada Más que para ahí Estamos en Skogafoss Hace mucho frío So ¡Wow! Entonces como que la gente sube una escalera Y llega bien arriba Me imagino que tiene un view Pero es muy lindo Mi gente, llegamos Estamos en el Skogafoss Waterfall Y es hermoso Tienen como luces de alcohol y todo Y este es el view Allá arriba la gente encima de la escalera Y me imagino que ve la cascada desde arriba Hermoso Ahora vamos a ver la cascada La pegamos cerca Si me moví Estamos llegando a la cascada Y es gigante Wow De acá y me hicimos una sesión de fotos Say hi What's up motherfuckers Welcome back to the channel Ya me está cayendo agua Aquí se va todo Mira Mira Y ya me está cayendo agua 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 No hay que ir a tomar mi foto